Bien, ahora estamos aquí en la entrada de la calle Tren, y estamos viendo la verdadera banderola de las convocaciones a elecciones sindicales. Ahí ustedes pueden ver, se nota un mejor trabajo, fechas claras, no fechas escondidas, y ahí está, domingo 25 de agosto, elecciones sindicales en Casa Grande. Esta banderola pertenece entonces a la convocatoria que está haciendo el Sindicato Único de Trabajadores de Casa Grande y Anexos, y está convocado para el periodo 2013-2015, y las elecciones son el domingo 25 de agosto. Realmente aquí hay que resaltar la integración que tienen los trabajadores, que poco a poco se han dado cuenta de las jugadas que el empleador viene haciendo para distorsionar, en todo caso para querer dividir a la integración de los trabajadores cazaarandinos. Así que, amigos trabajadores, no se dejen sorprender, las elecciones verdaderas, las elecciones objetivas, reales, son el 25 de agosto. Este domingo 25 de agosto son las elecciones, así es que ya saben, todos los amigos trabajadores sindicalizados, que la convocatoria del Pseudo Comité Electoral está representando, ya sabemos a quiénes, ya sabemos con qué intenciones, sin embargo, aquí en Casa Grande ya no nos podemos engañar. Elecciones sindicales, para el periodo 2013-2015, la convocatoria para este domingo 25 de agosto, y ya se vienen presentando las listas correspondientes para las candidaturas. Así que ya sabemos nosotros que los nuevos directivos que asuman el mandato del sindicato van a ser personas con lucha social, personas con identidad, que permitan, pues, seguir en esta brega de decirle a los empleadores de que el sindicato de trabajadores se respeta, que la autonomía del sindicato está protegida por el fuero sindical, y que los trabajadores sindicalizados también están protegidos, y hagan lo que hagan, siempre el trabajador sindical que luche bajo esta bandera del beneficio a sus trabajadores va a ser protegido. Y las leyes así lo están demostrando en la reincorporación de esta directiva que ya penece y que está esperando, pues, el cambio correspondiente. Se ha demostrado entonces que el trabajo de ellos ha tenido sus frutos y esperamos que los amigos del Grupo Gloria, administradores de la empresa Casa Grande, tomen en consideración el tema de la no hostilización de los trabajadores. Si no, el sindicato seguirá en esta lucha permanente y en algo en que ellos realmente la ven muy mal, porque estas luchas sindicales no solamente se hacen acá, sino a nivel nacional e internacional. La Internet hoy día nos permite lanzar todo tipo de información y esperemos que los funcionarios de la empresa sepan entender que la violación de los derechos humanos y la violación de los derechos laborales es un tema que se reclama hasta los niveles internacionales. Entonces los trabajadores, ya saben, 25 de agosto, elecciones sindicales en el Sindicato de Trabajadores de Casa Grande.